Hoy en día quiero compartir con ustedes el mote. Vamos a pelar mote. Tengo la olla acá hirviendo con la lejía. Lo que es la lejía, el agua con la ceniza. Y el trigo está limpio, lavado, y yo lo voy a vaciar acá a la lejía. El mote era uno de los ingredientes que estaba en nuestra cocina tradicional por mucho tiempo, con las abuelas, las bisabuelas, algunas madres. Una de las recetas que podemos hacer con el mote, y que es una receta tradicional chilena, es las papas con mote. Voy a poner las verduras, zanahoria, ajo, cebollín, cebolla, todo lo que encontremos en nuestro huerto en la temporada. Las papas, que las papas son picadas cuadritos, pequeñas, sospreyendo todo. Salió orégano, manchica chancho, le vamos a poner una hojita de tomillo, le agregamos el agua. Y agregamos el mote a nuestras papas con mote. El mote ya está cocido, por lo tanto, es solo la cocción de las verduras y las papas. Papitas con mote. Recién pelado. Le podemos agregar un poquito de merquén. También podemos hacer con el mote, el postre. Ya, que aquí lo tenemos, que es mote cocido con miel. Ese podría ser uno de los postres que se puede hacer con mote. Y el típico mote con huesillo. Y tenemos el pebre de mote. Como pueden ver, con el mote pudimos hacer un menú completo para el día. Así que, feliz de haber compartido estas recetas con Victoria. Historia.